¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Taller Deporte Adaptado, Financiado e Impulsado por el Gobierno Regional, el cual se realiza por la Comuna de Lancagua. La clase de hoy, vamos a ver la carrera ya con este grupo de discapacidad visual ya no videntes. Entonces, vamos a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar nuestra botellita de agua ya para hidratarnos, conos ya y como les decía en los videos anteriores, pueden ustedes utilizar en el piso cuerdas o cinta adhesiva ya que puedan ustedes ponerle encima de la cuerda y esta le va a dar un relieve en el cual estas personas van a poder identificar el espacio el cual van a utilizar ya para los límites, para no salirse, lo pueden formar carriles para cuando hagan las actividades. Ya vamos a ver desplazamiento, pero vamos a pasar a la carrera. Vamos a hacer nuestro movimiento articular ya y nuestro calentamiento. El calentamiento de hoy va a ser similar al de las clases anteriores, pero incorporando los diferentes desplazamientos que vimos con la marcha que fue caminar, ¿cierto? Y combinamos varios desplazamientos. Bien, vamos a comenzar entonces con mi compañera el calentamiento. Ya, vamos entonces a caminar, a trotar, vamos a correr, vamos a ir variando ya el calentamiento, vamos a ir dando vueltas ya con estos diferentes desplazamientos. Yo la voy a ir guiando y le voy a ir diciendo. Vamos, a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a girar hacia la izquierda y vamos a ir trotando. No te sientes. Voy trotando. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Muy bien! El calentamiento ustedes lo pueden realizar con más tiempo, ya lo hicimos más cortito para poder aprovechar bien el tiempo y poder realizar todas nuestras actividades. La sesión de hoy que pasamos carrera, ¿cierto? Se va a dividir también en dos sesiones, la de hoy y la siguiente. Bien. Ahora vamos a pasar a nuestro movimiento articular de nuestro cuerpo. Vamos a enfocarnos más en el tren inferior que el que vamos a utilizar. Bien. Vamos a bajar lentamente y vamos a tocarnos la punta de nuestros pies. ¿Ya? ¿Hasta dónde más podamos llegar? Y contamos hasta diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos arriba y juntamos. Ahora vamos a levantar la pierna, vamos a hacer movimiento articular, pierna derecha del tobillo. hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Cambiamos. Pierna izquierda hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestra primera actividad del desarrollo. Bien. La primera actividad consiste en lo siguiente. Como estamos viendo carrera lo vamos a empezar de menos a más. Va a ir trotando y después corriendo. La primera actividad va a tener que desplazarse desde este punto hasta donde yo voy a estar. Que va a ser el fondo donde se encuentra nuestro tronco. Ya. Y va a tener que desplazarse trotando. Siguiendo mi voz o el sonido que yo le vaya a emitir. También se puede acompañar. Y va a tener que avanzar trotando. Y después vamos a pasar a correr. Ya. Vamos a hacer dos repeticiones de cada ejercicio de esta actividad. Ustedes en sus casas lo pueden hacer las veces que ustedes requieran conveniente. Vamos. ¿Vas a avanzar? Trotando. Trotando. Otra. Vamos. Ahora de vuelta. Vamos. Eso. Muy bien. Una vez más. Sale. Bien. Bien. Stop. Y. Última. Devuelvo. Estaba. Ya. Bien. Ahora. Con el desplazado que no te ves. Ay. Bien. La última entonces de esta primera actividad. Vamos a pasarla a correr. Ahora va a tener que hacerlo un poquito más rápido y yo la voy a acompañar. Vamos. Este va a ser guiado. Más a la izquierda. ¿Lista? Vamos. Corriendo. Y avanzando. Listo. Bien. Y avanzando. Listo. Bien. Gira. Listo. Y la última. Vamos. Stop. Bien. Un poquito más atrás. La música. Bien. Vamos a pasar entonces a la actividad número 2. La actividad número 2 consta de lo siguiente. Vamos a avanzar un poquito más para atrás. Bien. Mi compañera va a tener que avanzar trotando y levantando las rodillas hacia arriba o al pecho. Ya. Va a desplazarse sola. Yo la voy a ir guiando con el sonido de las palmas. Ya. 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 Así. Bien. Vamos. Stop. Bien. Ahora te devuelves. Hasta acá. Lista. Stop. Una vez más. Vamos. Vamos. Arriba, arriba la rodilla. Eh. Stop. La última. Vamos. Muy al pecho. Stop. Pero por qué te carras. No, acá. Más acá. Más acá. Más acá. Más acá. Más acá. Más acá. Ay. Ya. Bien. Vamos a pasar a la actividad número 2. 3. Bien. Nuestra tercera actividad es levantar piernas a los glúteos. Ya. Avanzando, trotando o corriendo. Pero tiene que ser más rápido que caminar. Ya. Porque estamos viendo la carrera. Puede ser trote. Está bien. O puede ser un poquito más rápido. Este va a ser igualmente guiado a través de aplausos. Pero lo va a tener que ser autónomo. Vamos. 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 Stop. Gira. Gira. Stop. Gira. Vamos. Stop. Vamos. Ya, pues tú me tienes que estar en el video, pues. Ya, vamos. Acá, más a la izquierda. Va, stop. Stop. Una vez más. Va. Stop. Ya. Bien. Ustedes, como les decía, en sus casas pueden repetir las veces que estimen conveniente. Vamos a pasar entonces a la última actividad. Bien, ahora la última actividad va a ser carrera, pero con distancias cortitas, va a ser como piques, ya. Yo le voy a decir en su marca, listo. Y va a tener que correr y a la vez que yo le diga stop, ella se va a tener que detener. Después le digo sigue y va a tener que seguir y después stop. Ya. Esa se va a diferenciar. Bien. Vamos a comenzar. En posición, más hacia tu izquierda, hacia tu izquierda. Ah, perdón, hasta la derecha. Que mi izquierda lo tengo. Ahí. Bien. Va a ser piques cortitos, ya. Avanza dos pasos hacia atrás. Uno. Dos. Ahí. ¿Listo? Pasos cortos. O sea, distancia corta, velocidad máxima. Y yo te doy stop y tú te detienes. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Stop. Gira. Eso marca. ¿Listos? Vamos. Muy bien. Perdón. Eso. Gira. Una vez más. Vamos. Stop. Bravo. Gira. Vamos. Stop. Muy bien. Hacia acá. Derecho. Bien. Vamos a finalizar entonces nuestra sesión de hoy. Los invito nuevamente a realizar esta actividad con su familia. Lo pueden realizar guiado, ya. Y en cualquier lugar, obviamente, con las indicaciones que le di al principio. Pueden utilizar cuerdas, le ponen cintita, la ponen en el piso. En este caso el mío es pasto, así que es más complicado realizarlo. Y poder realizarlo entonces en su casa. Vamos a hacer la elongación. Movimiento articular. Ya. Primero. Izquierda. Izquierda. Ahí. Cintura. Círculo. Mano a la cintura. Y hacemos círculo. Hacia atrás y hacia adelante. Es. Uno. Dos. Tres. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Vamos a apuntar nuestras piernas. Y vamos a tocar en la punta de nuestros pies. Vamos abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Izquierda. Vamos arriba. Sí. Separamos. Y vamos al centro. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a ver. Súper bien. Bien. Los dejo invitados a participar de nuestras cápsulas, nuestras sesiones. A darle like al video. Recuerden compartirlo. Y también los dejo abiertamente invitados a ver los otros videos que se encuentran en nuestro canal. Que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos en la próxima sesión con nuestra segunda parte de esta actividad.